¡Muy buenas Wargamers! Yo soy Berudén. Y yo soy Rolcroft. Somos Forge Devante V. En este canal encontrarás multitud de entrevistas. Con profesionales del sector. Unboxes. Reporte de batalla. Y muchas cosas más. Sobre todo temas de opinión personal. Así que, ¡Suscríbete Wargamer! ¡Muy buenas Wargamer! Ahora mismo tenemos en Forge Devante V. Dos sorteos activos. En el primero, sorteamos tres premios de una miniatura cada uno de la empresa CreatorCaster. El tamaño de cada una de las miniaturas es de unos 20 centímetros. Y los tres afortunados podrán elegir uno de los modelos que haya disponible tras la financiación de la campaña de Kickstarter. Como veis, las miniaturas van desde los dragones más clásicos a los demonios más variopintos, tanto masculinos como femeninos. Para participar, cliquea en el vídeo de CreatorCaster y sigue los pasos que se indican en ese vídeo. El otro sorteo lo realizamos gracias a la empresa Ghost Train Games, que también tiene inminente una campaña de crowdfunding en la que sacan a la luz Alternative Civil War, un juego de escaramuza ambientado en la Guerra Civil Americana, con un giro de tuerca muy curioso. El ganador podrá disfrutar de un starter a su elección de las distintas facciones que salgan tras la financiación de campañas de Kickstarter, como la de Estados Unidos, los Estados Confederados, los nativos o España. Para participar, cliquea en el vídeo de Alternative Civil War y sigue los pasos que se indican en ese vídeo. No te pierdas esta oportunidad de participar en estos dos estupendos sorteos. ¿A qué esperas Wargamer? ¿Quién de vosotros trabaja con subidas de luz o con modulación? ¿Solo 3, 4? Los demás no habéis oído nunca hablar de eso, ¿no? O habéis oído pero no lo habéis practicado. Vale. Es como el sexo, todo el mundo ha oído hablar de él pero nadie lo practica, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer simplemente una subida de luz muy simple, muy simple, para darle más volumen a las maquetas. Por ejemplo, esta maqueta, aunque no lo parece que tiene muchos efectos y tal, también tiene sus subidas de luz pero muy suaves, ¿vale? Este también, si os suena de verlo en el libro FAC, si me pasáis el libro FAC, por favor. Este también tiene mucha subida de luz aunque luego no lo aparenta. Bueno, aquí veis un poco el ejemplo de lo que es la modulación, que se trata de ir partiendo de colores oscuros e ir iluminando los planos hasta conseguir una especie de efecto de... casi de 3D, ¿no? Ostras, estoy derribando ahí botes. Esto no es un color plano, sino que tiene un montón de matices. Tiene hasta 8 colores, de 6 a 8 colores de subidas de luz. Vais viendo cómo conseguimos los contrastes, por ejemplo aquí, entre esto y este plano se ha pintado aquí colores más claros para que contraste con este otro plano de aquí arriba. Eso no es por efecto de la luz a la hora de hacer la fotografía, sino que se ha pintado a propósito para que luego, cuando tengas todo el efecto de envejecido, de efectos de óxido, de barro, tenga mucho más volumen la maqueta, tenga un aspecto mucho más atractivo. Sobre todo cuando vas a concursos, cuando estás jugando también con las miniaturas, tienen mucho más atractivo que una pintada de color plano. Y aunque no lo uséis al 100%, aunque no lo uséis en su plenitud, que suelen ser de 6 a 8 colores las subidas de luz, con meterle un par de colores al color base ya nos va a dar un poco de riqueza. Y ya no nos va a quedar la maqueta tan plana. Y luego casi no se nota. De hecho, el truco de una buena modulación consiste en que no se note que está modulado. Porque en cuanto se nota que cantidad de subidas de luz que he contrastado, es que entonces significa que está mal hecho. Algunos camuflajes de borde duro se pueden modular. De hecho, en ese libro sale el Panther que os he enseñado. Está modulado el camuflaje y además tiene capas de desconchones en cada capa de camuflaje. O sea, lo más complicado. Solamente hacer el camuflaje en esa maqueta, con la modulación y los desconchones, llevo solamente un mes. Solo para conseguir el color base y luego empezar a trabajarlo. Pero los camuflajes, a no ser que sea algo de manchas muy grandes y nítidas, no los recomiendo porque os metéis en mucho berenjenal. ¿Cómo hacer una modulación así de manera súper sencilla y muy rápida? Cogemos una tarjetita, no, aquí tengo, de estas de cartón. Y simplemente con una tarjetita como esta ya podemos ir trabajando. Por ejemplo, también podemos usar cinta de esta, de tamilla. Y podemos enmascarillar ciertas zonas. Gracias. 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 ¿Sí? ¿Usa siempre el mismo foco de luz o juega a veces aunque sea falseando entre comillas el punto de luz? A ver, existen cuatro tipos de iluminación. De hecho, estamos haciendo ahora un libro sobre eso. muy específico sobre la modulación y otros dos, tres tipos de iluminación. Existe la modulación cenital, la clásica de las pinturas, donde la luz viene desde arriba y tú iluminas más las zonas superiores que las de abajo. Luego existe la modulación. La modulación está basada en el 3D de los juegos de los ordenadores. Ahí los planos están iluminados no de acorde a una luz, sino independientemente unos de otros, con tal de generar contraste y volumen. Es decir, en la modulación tú no estás jugando con una luz natural, simplemente estás iluminando los planos, creando contrastes, independientemente de un punto de luz, solamente para hacer la maqueta atractiva. Luego hay otro tipo de iluminación, que es la iluminación por planos, que eso se usa mucho en ilustración, que se trataría de iluminar cada plano de una manera diferente, pero de acorde a un punto de luz. Y por último estaría la iluminación spot, que es, por ejemplo, los focos que ponen en el teatro, que es un foco muy potente, en donde ilumina más una zona que otra. Una zona queda en penumbra y otra zona queda más iluminada. Todo eso se puede aplicar al modelismo, a las maquetas. En este caso uso la modulación más genérica, simplemente iluminando planos sin una lógica aparente, solamente para crear contraste, para hacerla atractiva. Mucha gente suele preguntar, ¿pero eso no es real? Claro que no es real. Pero es que esto tampoco es real. ¿O qué os pensáis? ¿Que esto es un tanque de verdad? Esto es un cacho de plástico, con pintura. Y el barro que veis aquí no es barro, es pintura que parece barro. Y las orugas no son de metal. Las orugas son de plástico, pintadas. Todo lo que hacemos es falso. Es mentira. Se trata de engañar a la vista y de entretener. ¿Qué os creéis? ¿Que la guerra de Star Wars es de verdad? No, no. Es muy real. Pero es falso. Es mentira. De hecho, casi todas las películas de Hollywood es mentira. Incluso las películas más reales, como la lista de Shilder, es mentira. Nadie muere. Son actores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De realismo? Nada de lo que hacemos es real. Nadie os puede decir no es que lo que estás haciendo no es real. Claro que no es real, pero ni esto, ni esto, ni nada de lo que hacemos. Se trata de transmitir algo y en ocasiones nos puede apetecer transmitir simplemente una miniatura para jugar, en otras ocasiones una miniatura para publicar en un libro o en una revista, y en otras ocasiones para entretener y para pasarlo bien y para que a la gente le entre por los ojos y se lo pase bien viendo tu maqueta. Y punto. Y no hay que volverse locos. Si para realismo ya tenemos la realidad de cada día. El realismo es lo que tenemos ahí fuera, el paro, el crimen, todos los problemas que tenemos. Eso es la realidad. Las guerras de verdad es la realidad. Pero todo esto es falso, afortunadamente. Y tenemos que disfrutar haciendo cosas falsas. Porque es solo para divertirse, nada más. O sea, que no os preocupéis nunca si alguien nos dice es que esto no es real. Ya lo sé. Pero me lo paso pipa haciéndolo. ¡Gracias! ¡Gracias! De todas formas, luego veréis que todo eso se mitiga. Todos los efectos que hacemos se mitigan. Se suavizan con el efecto de envejecido. Por ejemplo, aquí aprovechamos la inclinación de los planos para pintar. Bueno, más o menos, se echó de manera muy rápida, pero por lo menos el tanque ya no está en un color plano, aburrido. Como este. Vale. Entonces, ahora vamos a pasar a hacerle el camuflaje con el material que os he explicado antes. Bueno, vamos ahí con el chapapote de petróleo. Esto no lo conoce tampoco mucha gente. Os paso un cachito a cada uno para que tengáis un trocillo... Anda, ven, dame un cachito y lo voy repartiendo que más ni más de tiempo. Olgo. Que le eche. Bueno. Como veis, no es... No es Blu-Tac. Vale. Pero con esto nos va a permitir hacer camuflajes de manera muy rápida. Esto no lo llevamos con misión. No, esto no es mío. Esto lo fabrica un alemán. ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más? Vale. 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 que me has quitado el material no, pero espera que solo tengo esto bolitas pequeñas que yo pinto tanques grandes en Alemania lo venden en la tienda de Model Bau Koning lo venden en la tienda de Model Bau Koning 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 Bueno, ya tenemos preparado el camuflaje. Que ahora si quisiéramos podríamos darle también modulación un poquito en el camuflaje teniendo esta mascarilla, haciendo lo mismo que hemos hecho antes. Pero eso es cuestión ya del tiempo que tiene cada uno. Os recuerdo, si alguien está interesado en este producto, que se venden Modelbau Koning en Alemania y a lo mejor en alguna tienda española quizás, pero a mí no me suena. ¿Y para qué te haces en el Blu-Tac? ¿El Blu-Tac no se trabaja como esta masilla? El Blu-Tac es mucho más pegajoso, luego no se adapta tan bien a los detalles porque esto por gravedad se va adaptando perfectamente a todos los detalles, cosa que el Blu-Tac no se suele adaptar tan bien como esto. Y luego deja mucho resto el Blu-Tac al despegarlo, se suele quedar muy pegado y esto en cambio se despega limpiamente. Se trabaja mejor, puedes hacer más detalles. El Blu-Tac tiende a encogerse y a estirarse. O sea, si intentas hacer un dibujo muy fino, no te lo permite el Blu-Tac. Pero en cambio esto puedes hacer líneas super finas, como aquí en el cañón. Fijaros qué hilillo he sacado. Fijaros cómo es el dedo. Eso no te lo permite casi el Blu-Tac. Porque cuando lo haces con Blu-Tac se tiende a encoger muy rápidamente. Blu-Tac trabaja por creación de papel, que es toda la actualidad que no se ruta. Sí, que esto cae por gravedad. Lo dejas depositado y se adapta solo. ¿Se reutiliza? ¿Eh? ¿Se reutiliza? Sí, sí, se reutiliza. ¿Se reutiliza? Sí, sí. De hecho esta que estoy usando es reutilizada. ¿Eh? No. No, hombre, me imagino que cuando hayas pintado 40 tanques se notará ya perder la efectividad. No, hombre, me imagino que cuando hayas pintado 40 tanques se notará ya perder la efectividad. A ver, eso siempre depende de cómo esté la pintura. Estas pinturas y todas, como son acrílicas, se tienden a ir secando conforme pasa el tiempo. Sobre todo si están guardadas en una tienda durante mucho tiempo, se ha hecho calor. Entonces siempre la pintura puede quedarse un poquito más densa de lo que se prepara inicialmente. Por eso el diluyente tenemos que echarlo acorde a cómo está la pintura. No en una proporción siempre la misma, porque a lo mejor tienes un bote que está perfecto y le añades un 50% de diluyente y se te queda como el agua. Pero en cambio hay otra que la tienes más densa y tienes que diluirla más. O sea que siempre va a depender un poco de cómo esté la pintura. Pero que la consistencia de la pintura fina sea un poco como la leche. Hombre, para hacer camuflajes finos, que tú eres de los aviones, pues cuanto más diluido mejor. Ahora me está tirando muy gruesa la pintura, pero bueno, para el ejemplo esto es suficiente. Hombre, para hacer camuflajes finos, que tú eres de los aviones, que tú eres de los aviones. Bueno, de hecho estas dos técnicas para los aviones también fenomenal, para los Sturmovic. El chip, el... El producto para desconchado. El producto para desconchado, ya lo sabía. Por ejemplo, un forzado que está ampliamente desconchado. Incluso eso, no solo para invernal, sino también para camuflaje, normal. Es un forzado verano, normal. Pintas el avión metalizado, ¿no? Para el Corsair... Es el del artículo. Sí. El que has publicado en Aeromodelismo, el último. ¿Otro? No, lo quiere publicar en Aeromodelismo. Javier, cuando lo quiere, que solo publica. ¿Solo publicas en Aeromodelismo? No te pagan ni en Aeromodelismo ni en Homeworld, ¿no? En Diego. ¿Eh? En Diego. Luego. O sea, que si te digo de publicar en la nuestra, aparte de que es internacional y pagamos, que raro, ¿no? Bueno. ¿O no? ¿No? Ya veremos. Ah, ya veremos. Ya veremos. Vale, vale. ¿Qué tienes? ¿Exclusividad? Entonces. ¿Eh? Lento. No puedo ir más rápido, ¿eh? Es fácil de superar cualquier oferta que ya tienes, porque publicas gratis en las dos y solo en España? Por la mitad, más que nada. No sé, como si se me ha añadido. 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 No sé, como si lo ha añadido. Y en Rusia, como si se me ha añadido. Bueno, así. Un tiempo directamente vamos a poner a dejar aquí. ¿Cuátal objetivo no queremos ir a nadie? ¿Como pero no llegó? Y que el cobre ya dependemos y que alojarlos está en la casa. No Movement nos abrió. Y esto es fácil de superarse así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.